martín prieto en su libro breve historia de la literatura argentina nos comenta que el gaucho martín fierro de josé hernández tiene también epígrafes y una carta prólogo y que 13 cantos y un total de 2316 versos conforman el gaucho martín fierro el poema que josé hernández mandó a imprimir como un folleto en la imprenta de la pampa en buenos aires a fines del año 1872 y que comenzó a distribuirse a principios del año siguiente el folleto tenía 80 páginas estaba precedido por tres extensos epígrafes y una carta prólogo y sucedido por el camino tras andino un artículo firmado por el mismo hernández el argumento cuenta la modificación del personaje principal ese cambio interior que se produce en el personaje está externamente condicionado por la injusta acusación y penalización por una violación de la ley que fierro no cometió o sea el juez de paz usa los enormes atributos que le da el gobierno para levantar gauchos y enviarlos a la frontera en 1879 es decir siete años después de la publicación de el gaucho martín fierro josé hernández firma y pone en circulación la vuelta de martín fierro precedida por un prólogo cuatro palabras de conversación con los lectores que anticipa la enorme distancia que separará al nuevo poema del anterior aquí hernández por un lado destaca la acogida tan generosa del gaucho martín fierro que en seis años repitió 11 ediciones y vendió un total de 48 mil ejemplares ahora no se trata de un realismo de denuncia como el anterior ahora la pedagogía y la distracción son los nuevos objetivos de hernández despierte la inteligencia y el amor a la lectura de sus destinatarios y también les sirva de provechoso recreo después de las fatigosas tareas hernández propone en el prólogo de la vuelta de martín fierro utilizar la fórmula que tan buenos resultados le había dado en el poema anterior con relación a la revolucionaria decisión en él de convertirse en un poeta gauchesco ya que esto fue en definitiva lo que le permitió ingresar en cada hogar de la vastísima campaña argentina para entonces inculcar un mensaje completamente alejado del de rebeldía que se desprendía del poema anterior ahora un plan moral de veneración al creador a los padres y a la familia sobre el que se imprime un plan político de respeto a las autoridades y a los magistrados que se dará a través de la moderación la dulcificación de las costumbres bárbaras y sobre todo la resignación en los trabajos y la conformidad ante los cambios de fortuna condicionan todo el nuevo poema de hernández esto es como una suerte de solicitud de reinserción de fierro en la sociedad de la que había escapado cinco años antes debiendo una suma indeterminada de muertes además de una tropilla de caballos el argumento se centra en los primeros 10 cantos describiendo las costumbres de los indios a los cuales descalifica en el desierto muere cruz y fierro conoce a una cautiva allí también presenta la violenta crueldad de los indios más adelante veremos que sus causas con el gobierno ya han sido olvidadas pero que la historia del martín fierro es muy conocido ya en diferentes estancias la fama lo precede vamos a tener también los cantos de los hijos la aparición del viejo bizcacha que ocupa casi todo el canto 15 también están presentes la pasada entre fierro y el moreno que es el vengativo hermano de aquel a quien había matado en el poema anterior y ocupa casi todo el canto 30 en el último canto dominado como en el último del poema anterior por un relator externo la voz cuenta que los cuatro personajes se dispersan dirigidos a los cuatro vientos luego de convenir entre todos modos modar sus propios nombres de modo de perderse entre los otros gauchos los dos que no los dos Gracias.